¿Cómo entra Cintia a Junta de Vecinos? ¿Cómo arranca eso? Tú sabes que si yo no duermo a mis 10 horas completas, pierdo la dulzura que me caracteriza y me pongo insufrible. ¿Más? ¿Imposible? Hago el casting, pero para esto leo el personaje desde que veo la escena Memoría de la Risa y entonces la disfracé todo. Y me vine aquí a ver. A mí me han dicho que la gente de Proto y Vete ha extrañado también un montón. O sea, que tú has dejado huella en esa gente. Sí. Sí, sí, me dio mucho gusto. Llegué a abrazar a todos, a todos mis compañeros. A todos. ¡Sátrapa! ¡Mujer del mal! ¡Nadie se mete con mi marido y vive para contarlo! ¡Es utilería! Estos caballeros han irrumpido en mi hogar justo cuando me encontraba grabando una audición para Pedrillo. Almodóvar. Ahora llega esta junta de vecinos. ¿Y qué vamos a encontrar? Porque hemos visto la promo y ya estamos enganchados. Porque eso de que vas a recibir con pistola, alguien ya me desentía. Y dije, ¿cómo va a ser esta villana? Es una mujer loca, caprichosa. Tiene de todo. Es una estrella. Ella es una estrella, es una diva de la televisión. Entonces, tiene sus cosas. Por ejemplo, ella no sonríe mucho para no arrugarse. Hermana, ¿y eso funciona? ¡Pues mira, tú dirás! Yo no le he podido hacer. Pero es muy chistosa. Genoveo de la Colina es un personaje entrañable. Yo creo que es el personaje más lindo. Porque mira, tiene sus partes de drama. Pero además, ella es una actriz. Pronto a ella también la vas a ver haciendo teatro clásico. Y ahí lo hace en serio. Y entonces es comedia. Pero entonces está enamorada. Pero entonces el amor... Ya tienes que enterarte. Escúchame. Entonces, ha sido así. Debe ser Paulina al teléfono. Siempre me está llamando para rajar de Thalía. Dramática como ella sola. Interpreta su vida como una eterna telenovela. La magia de la televisión me está llevando a que ahora pueda yo... Hablar un ratito con Genoveo. Les presento a Genoveo. Que la van a ver de lunes a viernes desde este día. Desde este lunes. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Ay, gracias. Me encantó. Gracias, Genoveo. Sí. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? ¿Qué no me has comido comida peruana? Sí, por supuesto. Yo soy peruana. ¿Cómo no voy a comer comida peruana? Una cosa es que yo me haya ido a México a trabajar durante 35 años. Otra cosa es que se me olvide mi comida. Escúchame, ¿y eres amiga de la Thalía? Soy íntima amiga de Thalía. También soy íntima amiga de Pau. Siempre se están quejando. Pero también, mira, tengo toda una lista de mis hombres de la vida. Por ejemplo, Chayanne. ¿Has tenido algo con ella? No, no, no. ¿Está en...? Mentira. ¿Y cuál ha sido el de todos ellos? No, el que más se ha arrastrado por mí, Eduardo Capetillo. ¿Pero cómo hiciste? ¿Con qué? Con su compromiso y todo. No importa. ¿Tú eres la principal para Eduardo Capetillo? Bueno, eso me ha hecho muchísimos años. Yo el último amante que tuve ya era el dueño de la empresa, que ahí fue donde me pasaron las costas. Y les tuve que regresar. ¿Y desde cuándo te vamos a ver, por favor, para que la gente ya sepa? ¿Y tú juntas? Sí, por supuesto. Me van a poder ver... ¿Cómo te llamas? Choca, choca. A mí me... Ah, sí, cocha. Exacto. Me van a poder ver a partir del 13 de diciembre. Me van a disculpar, hay gente un poco corriente dentro de la serie, pero no se preocupen. Me van a tener mi compañía y empezamos el 13 de diciembre. Como es Cacho, ¿verdad? Choca. Exacto. Cacho es otro premio. Y entonces... No. Sí, se llama Cacho. No vine a hablar de ti. Estamos hablando de mí. De mí. Aquí. ¿Y puedo aprovechar y tomarme un selfie contigo? O sea, va, va, va. Es que así, estrellas como así nomás no me dejan. No, soy diva, mi amor. Yo no soy estrella. Las estrellas están empezando. Yo soy diva. Me intimida. Me intimida es que no veo. ¿Puedo recibir nuevamente así? Chicos. Ya, a ver, sí.